Bueno, dos entradas, ya está planteado el duelo entre Yadian y César García. Dos equipos eminentemente bateadores, pero con lanzadores que han tenido muy buenos trabajadores. Otra vez al primer lanzamiento, le da batazo hacia la zona de la jardín central, la busca atrás. Vuela, pelota que va volando. Primero que se le envasa, primer hit, pero vale cuatro pases y la primera carrera. Y tiene que saber, César, que este equipo, lo mismo que estábamos diciendo, es un equipo que le hace el swing a los primeros. Sí, en el juego pasado dio el gol. Exactamente, en Matanzas me imagino que lo que haga es pedir un piche. Y en el caso de las tunas, sí tiene un poquito más, un día pasó un poquito más amplio, pero también lo necesita. César García. De dar el peso, arrastrado la pelota por arriba de la almohadilla de segunda, se está metiendo de hit. Hace tres las tunas. Activado el bullpen. Las tunas le han entrado por los ojos. Y hoy tienen a Yadian, que hace unos días trabajó muy bien. Hoy empezó mal, pero después cogió la forma. Más que enredado. Lanzamiento sobre lo alto, le da un buen batazo hacia la zona del medio. Blanco se va pegando a la cerca, la captura. Le dio larguísimo. Y le han dado aquí, no son consejos. Daba la impresión, aquí la cerca bajita, esa se iba. Esta cerca, por ejemplo, esta cerca de Matanzas, la de Santiago, son cercas en el medio muy bajitas. Esa pelota se iba. Donde en otros estadios, por ejemplo, en estadios como el Latino, en otros estadios, el de Peña no era John Ron, por ejemplo. Sino que es Dan contra la cerca. Son de las cercas más bajitas. Contando los hits. Imagínense ustedes. Tienen entre todos los Sánchez, en series nacionales. Le da por el campo corto a Rencidia, se acomoda el tiro largo. Quieto. Se la van a reclamar. Si este hit está a uno de los 2.000. Si no, vamos a ver. Bueno, decía, entre todos los Sánchez, tiene 7.861 en series nacionales. Qué barbaridad. Para la familia. Vamos a ver. Vio en el hueco a Rencidia y soltó el brazo. Pero corrió por cariño. Me da la impresión de que este no va a salir. De que va a seguir faltándole 2.000. De todas maneras, eso se lo dejamos ahí. No quiere que... En 2 y 1. De la línea hacia la zona del jardín derecho, la pelota pica, la va cortando allá hacia tenero derecho, se detiene. En el primer Abreu. El primer hit que le dan a Parra. Viene Héctor Castillo. De la zona del jardín derecho. Le hace el swing Tiene uno Toca la pelota Lo hace bien No puede el pitcher aquí Creo que tiene que guardar Porque este es uno de los corredores Más rápido que hay High hit Para Castillo Después de dos outs Colocan corredores en primera y segunda La red tiene par de punches Ambos frente a César Pensamiento alto Una bola La red 2-7-8 Pero inamovible en esa posición de primer bate Que la puede ocupar Coparero o la puede ocupar Castillo La red es uno de los mejores primeros bates De los últimos tiempos Le da un flycito hacia los cortos A ti se entra La pelota va a picar Ojo El hombre Lo van a mandar para la goma El corredor El tiro viene a tercera Hace Escobar Y las tunas Anda por cuatro Después de dos outs Tres hits De forma consecutiva Y los leñadores Están dando leña Hasta segunda Se corrió Castillo Parecía una entrada Tranquila para Parra Ven como entró Abreu Ya que está de pie Casi todo Además la tunas Buscando el doblete Buscando ser campeón nacional Y de la liga élite Como el que gana Bueno Ponchado Nada que objetar a Recibio Si usted acaba de hacer Una pelota Le da así a la zona Del race center La van corriendo los dos Se va pegando la cerca Da un suelto Y captura la pelota Parecía que se iba Se dio durísimo Gran esfuerzo allá De la Rueda Y como está jugando Este equipo de las tunas Creo que si no la coge Se iba Inmediatamente van allá No 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 T Principá No Gracias por ver el video. Lanzamiento batazo. A la derecha el torpedero logró detenerla pero no pudo filiarla. Arencibia. Ahí está adelante. La detuvo Arencibia pero no pudo retenerla para tirar a segundo. Sí, que era la única opción. Corriendo blanco primero no tenía. Corredores en primera y segunda y un out. Ahora sube su promedio a 4'29". Corre ahí a hablar con Yadien. Creo que está un poco... No suman su turno los cocodrilos en la parte baja del quinto. Hay un out. Y esta va a dar en el bolo. Yo no me he hablado. Saca a Rowling por segunda. Lo toca. Y tiró mal. Parecía que tenía el show de la play. Está haciendo Skoda Arandris. El forzado blanco. No, no, es que le está diciendo que no lo tocó. Venga a ver lo que es. Joder. Blanco le está diciendo que no lo tocó. No. Esto además es el tiromado. O sea que todo le salió mal. Bueno, realmente. Cuando se cruza tiene el guante abajo. Sí, sí, sí. No es que roce. Es que tiene que tocarlo. No es que lo roce con el hombro. Tiene que tocarlo con el guante en la pelota. O con la pelota. Bueno, pues de aquí el guante. Sí, sí, sí. Yo entiendo lo que es ese. Usted hace un. Una unión de las dos tomas. Lo que puede quedar de duda en una. Me parece que se aclara la otra. Pero bueno. Nosotros no somos los que tomamos la decisión. Claro que vamos. Ni el corredor se desvía. Digamos de una manera. No, no, no. El corredor sigue su línea. Sigue su línea. Ahora se demora. Parece demasiado. No sé si se va. Es quieto, efectivamente. No se fue a la vez. 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 Ahora, no sé por qué. Ahora, ahora él le protesta. Pero no sé porque en la misma jugada no se puede protestar, Roberto. La única protesta que puede ser es que se haya ido de la línea de... No, creo que está claro con los jugadores. Tocarlo, no lo toca. Lo único que puede alegar es que el corredor se desvía. El problema es que Abreu fue pensando más en tirar a primera y completar el doble play que el tocára. Lo cierto es que se enredó de una manera... Es una jugada que parecía un doble play fácil. Sí, un doble play fácil. Si le digo, esa jugada para mí, yo decía, bueno, mató el inning. Porque dado la impresión de un doble play de plantilla. Sí, sí. Un doble play fácil. Y de un doble play para matar el inning, se ha dado una enredada enorme la entrada. Abrí entonces una carrera, corredores en segundo y tercero. Bueno, pues descuenta una matanza que amenaza ahora. Con corredores en segundo y tercero hay un out. Matea Ariel. Duro por primera registró a Viñales. La pelota se mete en el derecho. Ya anotó Blanco. Se enreda otra vez allá en el fondo. Anotó también. Y están poniendo a otra Ariel en segundo. Esto, mira qué pasa. Anotó Blanco, anotó Manduley. Y esto, bueno, en estos días lo hemos hablado varias veces. Esto pasa en nuestra pelota todos los días. Das el hit, das el batazo y después te coge. En todos los equipos. Esto es para todos lados. Pero vamos a ver que era el anotador. Sí, a ver, puede ser el error realmente. Digo esto porque mata el inning. No, hay error. No, error lo registró. Es error. Pero le han cometido tres errores. Batazo a la nariz central. Va atrás, va atrás, va atrás. Allá va eso. La sacó por el center de Graciel y está empatando el choque. Vuelta completa de Graciel y hay juego nuevo con la victoria de Girón. Creo que ya y Ariel se aprende la lección. Cuando no tenía que irse para segunda base, no tenía nada que hacer. Y regaló el irse a arriba. Son las pequeñas cosas del béisbol. Graciel fue el que en el choque anterior le dio el batazo a Yadian que estaba ahí. Ahora se lo da de nuevo. Recuerdo que Yadian nos comentó que fue en el hotel. Nos decía, me equivoqué con Graciel. Y nosotros decíamos, no te equivocaste con Graciel. Graciel está aquí, le da un morrón. Sí. Aquí a... A cualquier. A cualquier. Y se lo vuelve a... Ya tiene cuatro. Lo cierto es que ya este sí es un batazo serio. Una tremenda línea. Y vean ustedes cuántas cosas se han dado. Listo, intensa. Lanzamiento. El tercero. Lo pensó Yadian y se lo cantó. Tercer ponche quedó intensa. Tercer es un pitcher que ha tenido momentos importantes en su carrera. Y un pitcher que se reconstruyó. Sí. Se rehízo. Totalmente diferente ahora lo que eran. El tercero se quedó mirando, Gabriel. Ahora te voy a decir, tiene la recta bajita ahí controlada. El pitcher, el pitcher, el pitcher ya de experiencia, el pitcher pica. Ya se adapta a la zona de strike del árbitro que tiene, marcándole ese día. Y creo que le ha cogido ese esquinito. Sí, sí. Se ha cogido la vuelta. Este estaba más adentro. Sí. Quizá la de Peña estaba un poquito más ahí en el límite. Pero este estaba. Sí, sí. Se ha cogido ahí la vuelta de una manera o de otra manera. Ahí dos out. En primera está Jordanis Héctor Castillo. Tiene batiendo. Tiene de 1-1 un sacrificio. Una anotada y una empujada. Taca el rollo por segunda. Forzado. Forzado. Hoy tiene Ruzney de 3-0. Patazo por el campo corto. Un fly a segunda. Un fly al central. Por dentro la primera bola. Le dio. Lo rozó. Así que a caballito viene para el Juan Manduley. Voy a decirle que trató de quitarse. Sí. Otro hubiera buscado el pelotón. Lo hizo todo para tratar de quitarse el pelotón. De rosa la llamarra. Bueno, pues se va arriba Matanza. 5-4 aquí en el séptimo. Tiene las bases llenas. Hay un out y viene. Viene el grillo. A ver, pues Pablo, que ustedes saben. Recuerda a Nele. Bueno, ya lo hemos comentado. Igualó la marca de salvado de José Miguel Valle. Ella dupla con Félix Núñez. 55. El salvado para la zona. Sí, para la zona. Ferrer inquieto. Ferrer ahí te lo voy. Ferrer trabaja con 220. Sí. Hoy tiene el grillo de 3-0. Le tira, saca línea. La nariz central la va corriendo. Captura la pelota. La Rue va a anotar Graciel. Sin dificultades. Y para tercera se fue Samu. Y ese era el trabajo que iba a hacer Ruznay. Ya tú decías, o uno u otro. De todas maneras, ese es el trabajo. Son dos campeadores que tienen esa característica. Y ahora entonces, sí la tuna lo tiene puesto. Dos strikes y una bola. Tiene ventaja en el conteo. Por fuera, dos y dos. No, no, le está tirando pedradas. Tirándoles a la llevó, chirrín, chirrán. Hasta aquí las clases. Los cocodrilos de Matanza se van a la final. Gol. Bueno, una muy bonita serie. Acaban de dar Matanza y las tunas. En un momento donde parecía que los cocodrilos podían barrer los dos primeros partidos que lo hicieron por arriba de cualquiera. Las tunas le empató la serie. Y han dado un muy bonito espectáculo que es el que ha motivado que se hayan llenado los estadios. A los estadios lo llenan, no una liga, no lo llenan una liga, lo llenan los peloteros. Lo llenan los juegos, lo llenan los equipos. Y estos dos equipos han llenado el estadio. Hoy en un juego enrevesado para los dos, donde hay que decir que para uno y para otro la defensa en algún momento falló. Pero Matanza logró venir de abajo, sacar adelante sus partidos y demostrar que vienen a ganar esta liga élite. En una versión que ya las costumerías pues está dando lo que queríamos, que son buenos equipos, buenos partidos. Tendrán en frente una temiza que no es fácil para nadie. Debe ser otra bonita serie. Tiene todavía la posibilidad, tanto Ferrer como Julieschi, de pedir un pelotero. Ya sea de las tunas o ya sea de industriales. Industriales queda tercero ya de manera oficial. Las Tunas queda cuarto. El saludo.